Le damos a todo uno de ellos, de sus familiares, nuestro más sentido pésame. Y vamos a pedir, por favor, con el corazón abierto, un minuto de aplausos para este joven que el día de hoy, por desgracia, por la inseguridad, no se encuentra aquí con nosotros. Hoy la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez rindió un homenaje al joven velocista Martín Loera, de 18 años, quien también era estudiante de la Licenciatura de Administración de Empresas, asesinado ayer en esta ciudad. Martín empezó a los 12 años en el atletismo y durante seis coleccionó una gran cantidad de medallas. A sus 18 años, Martín ya había logrado representar al Estado de Chihuahua en la Olimpiada Nacional Juvenil. También representó a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Mañana sábado en Chihuahua, correría para quedar entre los 12 mejores del Estado. Y así se preparaba esta semana. Pero ayer un sujeto lo asesinó cuando se iba a cortar el cabello. De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, Martín acudió a la Plaza Comercial de Avenida Insurgentes en Ciudad Juárez. Antes de entrar al local, fue interceptado por un hombre. Este le disparó dos veces. Después corrió para subirse en un vehículo donde lo esperaba un cómplice y huyó. Martín murió en el lugar. Hasta el momento, la Fiscalía del Estado busca videos de cámaras de seguridad de los negocios aledaños para ubicar a los presuntos asesinos. El móvil del ataque aún se desconoce. ¡Qué historia! Qué historia, qué historia. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde estudiaba Martín, exigió a las autoridades, pues lo que se exige siempre, exigió mayor seguridad para los juarenses y en particular para los jóvenes, para la comunidad universitaria. ¿Qué país, qué país es este donde, bueno, hoy hubo una enorme conmoción por el caso del niño allá en Torreón, el niño que mató a su maestra, pero qué país es este donde la vida de un muchacho así se corta una tarde y al parecer, al parecer, por una ejecución. Vamos a ver si el lunes nos estamos informando aquí que se trató de una confusión, de que los sicarios iban a matar a otra persona, como hemos visto en otros casos. Queda ahí, queda ahí la historia de este joven, la historia de Martín.